la comunidad de y los acuerdos que nos van a escuchar explicar este caso primeramente darle el pésame, la condolencia a la familia Cabrera y un mensaje especial para los vecinos que se han hecho cargo del cuido y de darle la santa sepultura a un ángel estoy hablando del asesinato de Diana Melisa como policía nacional civil en este lamentable vil y cobarde hecho presentamos la captura de Erwin Alvarado Lazo de 50 años de edad que lo tenemos aquí desde que esta persona privó de libertad a este ángel que primero Dios lo tenga en el cielo la policía nacional civil y la fuerza armada activaron el protocolo de personas desaparecidas es así que iniciamos la búsqueda en todos los alrededores del reparto de la campanera pasaje por pasaje casa por casa y en el término en el término de 24 horas hemos logrado tener la certeza positiva y los indicios criminales directos sobre este criminal este salvaje que tenemos acá tenemos prueba documental tenemos prueba testimonial y tenemos prueba científica que en su momento se van a dar a conocer ya en sede de la fiscalía y en sede judicial el mensaje que nosotros como policía nacional civil queremos dejar bien claro actuemos actuemos a las agresiones contra menores especialmente niñas y niños van a ser perseguidos y les vamos a aplicar el protocolo que estamos aplicando les vamos a mostrar para que la población salvadoreña a nivel nacional y a nivel internacional los pueda ver los vamos a desfilar los vamos a mostrar los estados encadenados para que la población sepa de quienes se trata así es que a las niñas y niños se respetan hay leyes que están directamente protegiendo la integridad física de los menores así es que este es un caso más en la cual la institución policial con el apoyo de la Fuerza Armada de El Salvador y en colaboración con la Fiscalía General de la República le hemos dado respuesta inmediatamente a este criminal que tenemos acá muchas gracias gracias señor director a continuación escucharemos al señor ministro de justicia y seguridad pública Gustavo Villatoro gracias gracias muy buenas tardes a todos los habitantes de acá del reparto la campanera amigas y amigos de los medios de comunicación a la población salvadoreña tenemos acá hincado ante la justicia a este salvaje delincuente Edwin Mauricio Alvarado Lazo de 50 años de edad lo dijimos hace un par de días desde esta misma comunidad que las escenas de los delitos hablan hablan y nos dieron los elementos suficientes que coinciden muchas de las evidencias que encontramos en la casa de este salvaje animal en los gobiernos anteriores esto no era posible porque gracias a ese montón de organismos internacionales que protegían los derechos de este tipo de criminales basta ver con el perfil criminal de este delincuente para entender que este tipo de salvajes no merecen vivir en nuestras comunidades no merecen vivir en nuestra sociedad los últimos dos delitos de los que tenemos registro como autoridad las víctimas eran mujeres 2001 y 2005 esas perversas leyes que nos dejaron no para proteger a nuestros niños a nuestras niñas y a nuestra sociedad nos dejaron este tipo de leyes para proteger a este tipo de salvajes este estado de derecho firme y valiente no va a ceder a ningún tipo de presiones internacionales de estos organismos hay un mundo bien alto y todo aquel que se atreva a atentar contra la vida la integridad física contra nuestras niñas contra nuestros niños y contra la libertad sexual va a encontrar toda la fuerza de este estado salvadoreño que representa el presidente Nayib Bukele estas transformaciones van encaminadas a sacar de la sociedad a este tipo de perversos y salvajes animales no vamos a tener piedad ni clemencia este estado se respeta pero sobre todo la vamos a hacer respetar contra quien sea contra quien sea perversos todos los gobiernos corruptos anteriores que permitieron que este país fuera contaminado con esta clase de leyes que protegían a estos salvajes ya no más este estado como les digo se respeta y vamos a seguir haciendo todo lo necesario colaborando con la fiscalía es un trabajo que hemos hecho con todas las instituciones del estado precisamente para hacer justicia estamos claros que nada de lo que lo que hagamos va a devolver la vida de este ángel que partió de esta comunidad y que justamente estamos en frente de la escuela donde ella asistía todos los días un crimen que ha conmocionado al país y que les quede claro no vamos a tolerar a este tipo de salvajes dentro de nuestras comunidades nuestra niñez nuestro futuro nuestra juventud se respetan el compromiso como gobierno del presidente Nayib Bukele ante la comunidad del reparto la campanera es que este salvaje no va a regresar nunca a estas comunidades muchas gracias 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 señor ministro a continuación el señor ministro de la defensa nacional vicealmirante rené francis merino monroy señor ministro de justicia y seguridad señor director general de la policía nacional civil señor jefe del estado mayor conjunto de la fuerza armada señores subdirectores de la policía nacional civil subdirector de investigaciones amigas y amigos de la prensa a toda la población del reparto de la campanera y el pueblo salvadoreño primero queremos expresar nuestras condolencias por este vil asesinato que cometieron contra un angelito contra una niña inocente contra una a nadie y luego a todos aquellos que defienden el pasado ese pasado oscuro ese pasado que nos llevó a una situación caótica en el salvador decirles que nosotros vamos a continuar realizando el trabajo que nos ha encomendado el señor presidente de la república basta ver la reacción de todas esas personas de oposición que como aprovecharon el momento de dolor el momento triste cuando se reconoció este caso de la niña asesinada como aprovecharon eso para hacer política para decir que lo que lo que está haciendo el señor presidente de la república en materia de seguridad es un show y como va a ser un show si en términos de 24 horas y lo ha venido demostrando la policía nacional civil en términos de 24 horas ha resuelto este caso y ha sacado de las calles a este criminal que como ya le dijo el señor ministro de justicia tiene antecedentes de violencia en contra de las mujeres y que fueron cometidos en los gobiernos y que no le hicieron nada y por esa razón contemplada acá libremente en estas comunidades a pesar de las burlas que ellos quieren hacer al plan de seguridad nosotros que partíamos que caminamos en estos lugares nos damos cuenta como la población honrada de los que están acá piden la presencia de la policía y de la fuerza armada porque les da tranquilidad y les da seguridad sin embargo hay otro sector que son estos delincuentes estos que vinieron permitiendo que estos delincuentes crecieran ellos quieren regresar al pasado y eso no se les va a permitir porque la población ya no quiere eso porque hay un respaldo de la población el gabinete de seguridad y las instituciones que lo conformamos continuaremos poniendo todo nuestro esfuerzo todas nuestras capacidades para llevarle paz y tranquilidad a la población al día siguiente se establecieron los cercos en este reparto y en dos colonias de la popa aparecían las burlas como quien dice que el salvador está preso por los militares y por los policías cuando la población es la que está solicitando estas medidas de seguridad porque son las que les ha permitido vivir en paz y este hecho lamentable todavía cuesta entender cómo una persona como este que tenemos acá al frente va a cometer semejante crimen en contra de una niña inocente de una niña que a lo mejor cuando vea a una persona adulta busca cariño en las personas y encuentra un asesino por esa razón las autoridades competentes las que tienen que ver con la investigación y con la aplicación de la justicia nos están asegurando que este individuo no volverá a salir a las calles que este individuo que convivía entre ustedes que pudo haber cometido ese crimen también contra otro pariente o contra otra persona de ustedes ya no volverá a delinquir y le tiene que caer todo el peso de la ley así que también le queremos decir a la comunidad de reparto la campanera que siguiendo instrucciones de nuestro comandante general continuaremos junto con la policía nacional civil en este sector para mantener esa paz y tranquilidad y buscar a otros delincuentes como este que todavía se puedan encontrar en medio de ustedes aparentando ser personas honradas pero que ya vemos que son personas con mente torcida y nuevamente decirles a todos aquellos que administraron justicia en el pasado que no fueron capaces de traerle la tranquilidad a la población que por más que sigan atacando al gobierno de la república más continuaremos nosotros realizando operaciones conjuntas con la policía nacional civil muchas gracias gracias señor ministro a continuación la primera pregunta del periodista Adonai Flores buenas tardes director Arreaza quisiera preguntarle cuáles son las pruebas o las evidencias que permitió individualizar al responsable bueno tenemos prueba testimonial tenemos prueba documental y prueba técnica científica sabemos que esta persona entre las cinco entre las cinco y media a a las siete de la de la tarde noche del día lunes nueve el privo de libertad a la niña en la residencia de él que es la casa treinta y tres si no me equivoco entonces ahí la priva la comunidad se organiza a través de comisiones de mujeres de jóvenes y lamentablemente lamentablemente digo yo porque cuando cuando se le pide ayuda a él él estaba en toalla en ese momento y ahí había privado a la niña digo lamentable porque aprovechándose de la de la confianza que la niña mostraba recuérdense que ella era un ángel que andaba alrededor de visitando varias varios pasajes varias casas y esta persona tenía algún nivel de confianza con esta con esta familia entonces en ese aprovechamiento con ese engaño con ese ardido ataca a esta persona porque está un criminal con antecedentes esta persona que ustedes tienen acá esta persona en vez de estar acá debió de haber estado presa hace muchos años como lo dicen los señores ministros los jueces los que en ese momento lo llevaron a la justicia y lo dejaron en libertad ellos también tienen algún nivel de responsabilidad y culpa de lo que le pasó a Diana a este ángel nosotros como lo dijimos al principio vamos a utilizar todos los recursos necesarios tanto de la policía como de la fuerza armada es así como nosotros en los actos iniciales de investigación damos la certeza positiva de que este es el criminal que atentó contra la vida de Diana Melissa así es que es lo que puedo informar gracias señor director a continuación en la periodista Yamilet Durán buenas tardes ministro solamente para aclarar si este asesinato tuvo que haber involucrado con familias eso sería una y la otra si el acusado tiene algún tipo de de parentesco con la con la víctima el móvil del asesinato comienza con una intención sexual que deriva en el asesinato todo lo que tenemos a este momento es una es que este actuó solo como ya mencionaba el señor director hay vasta evidencia que lo vincula y lo relaciona desde el lugar del hecho donde dejaron el cuerpo donde este criminal dejó el cuerpo de Diana Melissa y lo que hemos encontrado en la casa así es que por ese por ese lado a este momento él va a responder por el homicidio agravado de la menor pero el móvil estaba relacionado a su depravación mental y por eso mencionaba los últimos dos antecedentes de 2001 y 2005 que tenemos registrado de este salvaje que estaban que habían sido cometidos en contra de mujeres gracias señor ministro de esta forma finalizamos la conferencia de prensa prevista para esta tarde procedemos al retiro de las autoridades de igual forma agradecemos a los medios de comunicación su presencia en esta conferencia de prensa que se ha realizado acá en el reparto La Campanera procedemos al retiro de las autoridades y los medios van a proceder para que puedan realizar diferentes imágenes en este lugar también en torno a este abominable hecho del que hoy se ha hecho justicia gracias a todos a todos ahorita vamos a recorrer pero este es uno demódico que se creó hace short del crimen de melisa la niña de 10 años podemos prenderlo el día No sé, pero es un peso de la ley. Que se pudre en la cárcel. Es indignante que le hayan... En estos momentos nos dirigimos al lugar donde ese criminal mató lastimosamente a la niña. Estamos caminando en el lugar del homicidio de la niña. Es Angelito Inocente. Mi comentario... Atrás de las dos cintas, por favor. Atrás de las dos cintas. Atrás de las dos cintas. Atrás de las cintas. Compañeros, atrás de las cintas. Si no, no van a avanzar. Sí. Atrás de las cintas. Atrás de las cintas. De esta cinta a la otra? De esta. De allá abajo? De esta. De la de abajo? Sí. Sí. De la de abajo? Gracias. ¿Dónde? Atentaron contra la menor. Aquí está. Hay un momento en el ingreso del violador. En estos momentos. Y en el indignado. El homicidio agravado. Ahí lo ven ustedes en la imagen. Esto está sucediendo en tiempo real. Vean. Y bien, el culpable. Es un perverso sexual. Según informaron las autoridades. 50 años. Avacemos ante el otro sector, compañero, por favor. Estamos recorriendo los lugares donde este depravado, sexual, atacó a la niña, a Melissa. En este pasaje era que yo recibía en la campanera. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Para arriba. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué puedes decir? La tercera vez que lo haces. ¿Qué tal? ¿Ustedes se quedan ahí? Espero que se haya desaturado. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 En estos momentos vamos caminando en los pasajes de la campanera. ¡Gracias! 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 ¡Mátenlo! 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 ¡Justicia! 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 ¡Que es una ayuda con la papá! ¡Los perros tienen un Banal Cielo para ellos! ¡Y los perros tienen todos los pequeños! ¡Los perros han llevado! No es posible, eso es lo que pasa, no es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Estaban ahí en los colegios, siempre se ponían ahí. No lo hubieran hecho. Es un maldito perece lo peor. Eso es injusto porque hasta los perros tienen derecho ahora. Una criatura también, este otro debería aplicar la ley de la muerte porque no es posible que una criatura le hayan hecho esto. Porque aquí en esta colonia vivimos crisis terribles, pero jamás se vio esta situación. Tremendo y lo digo porque yo tengo niños chiquitos, mis nietos, y que están corriendo el riesgo que un día pueda pasar eso también y Dios no lo permite. ¿Ustedes conocían al cosechoso? Sí, que ahí estaba a jugar a la cárcel. Siempre cuando los hijos estaban ahí, él llegaba, hola mi amor, hola mi amor, siempre les decía a todos, a todos los trataba con cara de malía, el viejo de grasa. Doble cara, es. Piden la pena de muerte. Sí, sí, con todos los perros. No sabemos, eso sí, no sabemos, pero él siempre mencionaba que tenía esposa. Y siempre lo veían solos. Y él siempre andaba solo. Que no lo leen salir, que no leen ir a comer. Compañero, te busquen. Sí, que no leen ir a comer. No se merece ni un bocado, ni un bocado. No se merece nada. Mi madre es la muerte que tuvo la niña que tuvo. Si ustedes hubieran visto la vela de noche, tuvieron que maquillarla mucho. La dejo toda morada de su arco. Si no, yo tengo mi hija, es una bebé, yo no quisiera que nunca me pusiera eso. Esa niña no me decía nada de lo que le hizo ese maldito. Gracias. 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 Gracias.